No me llevo bien con las excusas Recuerdan a mentiras que ya usé Creerte me parece una locura Recuerda que fui yo quien te engañé Algo está pasando, no lo niegues No lo estoy imaginando Y ahora eres tú La que en la noche aparta la mirada La que se acuesta con la madrugada La que me da la espalda en la mañana Y ahora soy yo Quien anda revisando tus llamadas El que no quiere ver la realidad Porque ella se conoce en la jugada No ¿Qué derecho tengo de culparte? ¿Cuándo he sido yo quien te enseñó? Y hoy me toca a mí pagar la cuenta Me va a costar muy caro tu perdón Algo está pasando, no lo niegues No lo estoy imaginando Y ahora eres tú La que en la noche aparta la mirada La que se acuesta con la madrugada La que me da la espalda en la mañana Y ahora soy yo Quien anda revisando tus llamadas El que no quiere ver la realidad Porque ella se conoce en la jugada Tú perdonaste Deja que te perdone yo Somos humanos Quien no ha fallado en el amor Y ahora eres tú La que en la noche aparta la mirada La que se acuesta con la madrugada La que me da la espalda en la mañana Y ahora soy yo Y ahora soy yo Quien anda revisando tus llamadas El que no quiere ver la realidad Porque ella se conoce en la jugada Y ahora eres tú La que en la noche aparta la mirada La que se acuesta con la madrugada La que me da la espalda en la mañana No me llevo bien con las excusas La que me da la espalda en la mañana La que me da la espalda en la mañana